16 de mayo de 2018-18-14 CESP los jugadores durante la pretemporada en Evian de este verano. MFEL Valencia ha descartado de forma definitiva la posibilidad de realizar una mini-gira de postemporada tras el último partido de liga frente al Deportivo de la Corua en Mestalla. El club tenía varias propuestas sobre la mes para jugar algunos amistosos pagados, pero al final, el cuerpo técnico ha descartado la posibilidad. El equipo se quedara en la ciudad deportiva entréndose al acabar la temporada entre 7 y 10 de as extras. La plantilla regresará al trabajo durante la primera semana de julio y el día 10 empezar el trabajo de campo, antes habr pruebas hemedicas y hecesicas en las que es posible que Marcelino A.N. no es presente. Por tanto, la idea es que los jugadores que no van a jugar el Mundial tengan al menos un mes y algunos días de vacaciones, con trabajo específico las dos o tres semanas antes de incorporarse.